Miércoles, mirá, estoy acá, traje los niños a la clase de vela y ya que está, voy a aprovechar que hay una pala ahí de aluminio porque los otros días un kayaquista principiante preguntaba en un grupo qué solución tenía para evitar que la pala le dejara negra las manos y hay unas palas con la pértiga, la pértiga es el caño hay unas palas con unas pértigas de aluminio crudo que te dejan las manos negras entonces este muchacho preguntaba si se podía pintar y con qué se podía pintar en realidad se le puede poner cinta, cinta aisladora y mejor esa cinta que viene para los manubrios de la bicicleta o las raquetas de tenis que tienen un poquito más de grip y se evita que la pala resbale entonces ponele, esta es la pala, se toma con el ancho de hombros y si la voy a tomar así a la pala, acá en esta parte le puedo poner una cinta y acá otra cosa que la pala se torne ovalada en este sector y después a esa cinta que le puse acá y a esta otra cinta una o dos cintas, ustedes pueden ir viendo después la envuelvo, ¿sí? entonces en esta sección la pala me va a quedar ovalada y al quedar ovalada, se traba mejor en la mano imaginen que la pala está mojada, las manos están mojadas y muchas veces con protector solar entonces la pala se resbala mucho y hay que hacer mucha fuerza, apretar mucho la mano para que la pala no se gire en ese caso estamos trabajando la musculatura flexora de antebrazo flexora de dedos en demasía y eso genera un cansancio incluso hay gente que recién comienza que siente calambres en el antebrazo en la cara flexora por un apriete excesivo de la pala para evitar que se le gire esto no sucede en las palas de madera al menos en las palas que yo conozco de Mario Camerucci porque la pértiga Mario tenía la delicadeza de darles una forma ovalada de evitar que fueran redondas entonces al ser ovalada la mano se traba un poco mejor no se gira y no hacemos fuerza apretando la pérdida ese es un consejito las palas con pérdida de madera suelen ser ovaladas y en el caso de las palas con pértiga de aluminio se le puede poner cinta de un lado y del lado contrario y después envolverlas para darle esa formita ovalada un consejo desde el desde el callaquismo desde el canotaje y desde la kinesiología eso es biomecánica espero les sirva si les gustó el video pueden dar un like y suscribirse en poquitos días largamos otros tips abrazo grande chau 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 Gracias.